Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué bonon? Bien, tirando. Bueno, yo tenía dos cuestiones que hacerte. La primera es que ayer tuvo lugar la Crypto Party y debido a la duplicidad de actividades en este tipo de encuentros no pudimos asistir. Entonces nos gustaría mucho, mucho, mucho que nos explicases qué es lo que sucedió en la Crypto Party ayer. La Crypto Party es básicamente un encuentro de gente que está interesada en proteger su intimidad online. Entonces lo que se monta normalmente y no es lo que se montó aquí es encontrarse todos en un espacio más o menos cerrado porque se inventó en Berlín y si no es un espacio cerrado, pasa como hoy, te llueve. Y hay un grupo de gente que están más metidos en el tema de criptografía y otro grupo de gente que no tiene la menor idea de cómo funciona todo esto se traen sus máquinas y les ayudas a que se configuren una serie de softwares o una serie de herramientas que sirven para proteger tu intimidad online. Su intimidad puede servir tanto para el programa de Prism famoso de la NSA que hemos tenido últimamente como para que Google no se entere de cuáles son tus preferencias y por tanto no te pueda mandar publicidad dirigida como para que Google no se lea tus correos que lo hace cada vez que mandas uno por Gmail. Me encantaría que nos contases ahora a alguien, por ejemplo, como yo que no tiene ni idea qué puedo hacer yo ahora mismo en cuanto llegue a mi casa para proteger mi identidad. Si quieres proteger tu identidad, lo primero es anonimizar lo que haces. Para anonimizarlo necesitas dos cosas. Una, esconder dónde estás, quién eres, que es tu IP, la identificación pública que tiene internet para saber de dónde sales. Eso se consigue con un programa que se llama Tor, es bastante sencillo, que es un programa que te pasa por una serie de ordenadores y tu conexión siempre va encriptada, de forma que cuando llega destino, el destino recibe el mensaje pero no tiene la menor idea de dónde ha salido. Esa es la primera fase para encriptar. La otra es, evidentemente, crearse una identidad digital falsa que parece sencillo, pero es más complicado de lo que parece porque necesitas una serie de datos previos para entrar. Tú puedes poner todos los datos falsos que quieres en una dirección de correo pero te pide otra dirección de correo que tiene que ser válida. Para eso, por ejemplo, te puedes crear una dirección momentánea. Hay una cosa que se llama email, por ejemplo, hay muchísimas más que te generan una dirección de correo que funciona mientras tengas la ventana abierta del navegador. Entonces tú pones la dirección ahí, recibes la confirmación en la ventana del navegador, dices, vale, sí, cierras y esa dirección desaparece del mapa y nunca jamás existe. Y ahí te has creado una identidad digital falsa. Para protegerte, evidentemente, lo mejor es no poner nada nunca en Facebook ni en Twitter ni en nada pero ya sabemos que eso es muy complicado hoy en día. Entonces, lo mejor es tener, depende de lo que quieras hacer depende de lo disruptivo que quieras ser con tu entorno puedes tener una identidad digital tuya que sea la oficial y vaya más o menos moderada y luego la identidad para el troleo. La identidad para el troleo tampoco tiene que poder vincularse contigo y ahí también entra esto de los mails instantáneos y temporales y cosas por el estilo. Hay muchas herramientas, de hecho. Si quieres proteger el mensaje, por ejemplo, cambia muchísimo la cosa porque tienes que crearte una cuenta en un sistema de correo que acepte encriptación propia o bien utilizar un sistema de encriptación de forma que cuando utilices Gmail Gmail lo que reciba sea básicamente basura y hasta que no llegue al receptor él no puede desencriptarlo con su clave pública. Es básicamente introducir un poco cómo funciona esto de la encriptación y que la gente aprenda un poco a usarlo. El problema de la sesión fue que apareció gente con libretas y bolis. Claro, encriptar eso es más complicado. Enseñarles cómo se encripta con alguien que tiene una libreta, un boli o dos papeles dices, bueno, es que si hubiera venido saldrías de aquí equipado pero ahora mismo con lo que se basó básicamente en soltar unas cuantas referencias de programas que sirven para esto y sacar las cervezas porque la segunda parte es party y eso es importante. Que siempre se olvida todo el mundo de la party se queda todo encripta y es aburridísimo. Ya está. Esa es la idea de fondo. Pues nada, genial. A mí me parece muy interesante y un tema sin duda a tener en cuenta. Tenía en cuenta los momentos. Exactamente. Pero además a mí me parece muy interesante otro tema y es ¿esto se podría llevar a cabo como aprendizaje más formal que las futuras generaciones? Tendría que estar integrado en absolutamente cualquier clase de periodismo sin duda porque los periodistas dentro de poco vamos a estar como en Hungría que se mueren si se sabe quién son y quiénes son sus fuentes y es absolutamente sensible para casi cualquier persona que esté online que hoy en día somos todos. De hecho, lo mejor que le puede hacer alguien en la clase a sus alumnos en lugar de tanta tontería de vamos a seguir el manual este de mierda que no dice nada útil ni dirá nada útil durante los próximos 20 años porque está comprado enseñarles cómo buscar información y además buscar información de forma anónima porque si tú quieres, por ejemplo, realizar un estudio sociológico sobre los sistemas de comunicación que utiliza Al Qaeda, por ejemplo que puede darse y te pones a mirar páginas de Al Qaeda en dos días estás en la lista negra para volar de Estados Unidos y te quieres ir a Nueva York y te tienen 25 horas en el aeropuerto mientras que si hubieras anonimizado tu búsqueda eso no pasaría o sea, tenemos que aprenderlo todos porque nunca se sabe lo que vas a mirar ¿Qué demonios? a ver, incluso si tú quieres mirar porno, que es algo muy sencillo y que hace casi todo el mundo y no quieres que tu pareja se entere, mejor que utilice un sistema de anonimización que no deje rastro en el ordenador porque si no vas a tener problemas que tampoco es para tanto pero siempre las hay de lo cotidiano a lo profesional, todos pues muchísimas gracias Patrick y nos vemos en una criptoparty dentro de... Nada, un placer cuando monte alguna... bueno, de momento yo estoy en Barcelona pero voy a saber dónde las monto porque en Barcelona no he montado ninguna y he montado una aquí y os aguantados en different sauces muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.